Suscríbete a nuestro boletín Evio Di Marzo, hermano del conocido cantante Jordano murió ayer en Caracas, Venezuela durante intento de robo. Según la información de las autoridades, el cantante viajaba en su auto por el centro de la capital cuando unos bandoleros le dispararon y lo hirieron. Di Marzo fue trasladado al nosocomio a donde llegó sin signos vitales, puertas adentro. Me permito llorar puertas adentro, es mi derecho, hoy en las calles de la ciudad a la que tanto le he cantado por todos sus matices, asesinan a mi hermano, mi hermano menor se vuelve estadística en una ciudad que cada día se vuelve irrecuperable, me pasa a mí, le pasa a usted, a un vecino, a un conocido, le pasa a un país pero yo, esta madrugada a puertas adentro me toca yo. Me quedo con el cariño de sus colegas músicos, que son muchos los que lo conocieron y lo quisieron, hoy desde en un país que no es el mío, lloro a puertas adentro lo que no puedo cambiar, tomo mi... Guitarra y me consuelo, porque puertas adentro es mi derecho, es mi dolor, gracias a todos los amigos que me escribieron, gracias a todos los que sienten esta tristeza como yo, escribió Jordano en sus redes sociales. ¿Cuántas veces te cantamos, cuántas te bailamos y hoy cuánto te lloramos? Fue grato conocerte Evio, qué indignación e impotencia, dijo en su cuenta de Twitter el dirigente disidente del oficialismo, Nick Merebanks. Además de músico, Di Marzo era antropólogo. Logró su popularidad en la década de los 80 al fundar el grupo Adrenalina Caribe en donde interpretó temas como Yo sin ti no valgo nada, y... Tiempo libre, Di Marzo se una a la larga lista de gente que ha perecido por la ola de crímenes que se vive en Venezuela. El asesinato de Mónica Spear y su esposo, fue otro de los asesinatos que también estremeció al mundo.